El Tiburón Pero está remarcadísimo Que es el tiburón Así lo estamos escuchando Y así lo estamos viendo damas y caballeros El tiburón llegando aquí El retador de esta noche Por el campeonato de leyendas De la arena GDL Cuidado porque en esta noche Sosecon es Rayman, el hombre de la dinastía Linares Y cuidado Porque así lo estamos escuchando El señor Ráfaga De la dinastía Gutiérrez En esta noche Vamos a ver un gran enfrentamiento Y mientras tanto Ya vemos el ingreso Del mismo Ráfaga y Rialbala Un luchador que hemos visto Que ha marcado en momentos impresionantes La lucha libre Un luchador que ha estado En la arena colisor de Guajara En su momento Y que va a recordar Que desde su momento Ha apostado Pues en vestimentas Como emblemáticas Como Ráfaga Cuando estuvo en amarillo O el rojinegro Y Rialbala Este hombre que Pues más Nada si menos Es campeón de leyendas De la lucha libre Y que es reconocido En toda la ciudad de Guajara Para pisar el consejo Para tener grandes rivales En esa noche Con Ringo Mendoza Y que recuerdos En la lucha libre Así es Muchísimas gracias Mi buen host Danis Por la información Ahora si estamos al pendiente Escuchamos al anuncio oficial Lucha Por el campeonato de leyendas ¡Arriba el otro! ¡Aguanta! 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 Uy el señor Lucha estelar ¡Lucha! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hos Daniels! El tiburón acaba De atacar por las espaldas Llegando hacia Ráfaga Señor Y ve cómo lo está recibiendo Con ese raquetazo Ve cómo ya lo está poniendo De pie El tiburón Se desesperó Y no quería escuchar A Turi Junior Ya quería iniciar Con esta lucha Voy a recordar Que anteriormente El tiburón Buscó ser retador De ese campeonato No lo consiguió Y una vez más Quiere volver a ser retador Para ganarse Esa oportunidad De ese campeonato Mientras tanto No lo deja respirar El Ráfaga Mientras tanto Ahora sí El luchador Ahí conocido como el líder Ahora sí vemos Cómo es sacado Para afuera Con el atero Y vemos cómo Ahora sí El tiburón Trata de perseguir Y los secos Ni se meten No se meten No se meten Qué es lo que está pasando Compañero Porque ya Se está dando la lucha Bajo el cuadrilátero Ve cómo ya se están pegando Con todo La persecución Que está iniciando Está tomando la silla Y ya le está dando Duramente Que reviviría Esa rivalidad Hace eventos anteriores Hace como Dos semanas atrás Que se revivió Ese evento Y el bala Recordar que Se revivió Nada así menos Cuando tiburón Se metía La lucha La lucha De los oponentes Que estaban En esa lucha Después el tiburón Buscaba el micrófono Para buscar Entre el público Al mismo Rafa y Retar Por el campeonato De leyenda Que no se había expuesto Por tanto tiempo Oye ya bastante tiempo Muchísimo tiempo Que no se ha expuesto Este campeonato De leyendas Como tú lo comentas Compeñero Ahora sí que estamos Al pendiente De esta lucha Superestelar Sabemos que los retos Están lanzados Y ve como ya Tan solo se está metiendo Con la frente De Ráfaga Ya está derramando El líquido rojizo El líquido vital Desde la frente De Ráfaga Oye curiosamente De las veces Que he visto luchar Al señor Ráfaga Es el primero En derramar El líquido vital Yo que sí creo Que es muy sensible El nuevo Ráfaga El de ese líquido rojo Es un hombre Que pues ha tenido Muchos daños En la frente Muchos combates Y muchas heridas Que han estado Preparadas Para tipo de luchas Pues hoy es un día De esos Como el Que estamos viendo Tiburón en contra De Ráfaga Y la persecución Que se está dando Cuidado Porque ya está Bastante lastimado Compañero Y ve como Rayman le está diciendo Que están hablando Por allá Oye cuidado Que es lo que está pasando Con Rayman Oye el nuevo Rayman se está metiendo Rayman No se debe Ya tuvo su luchita Ya tuvo su Tu lucha de esta noche Y mientras tanto Está exprimiendo Algo tiburón Con ese líquido rojo Lo sigue exprimiendo Está metiendo presión Ahí duramente Y oye cuidado Porque ve como Rayman Oye cuidado Cuidado Rayman está metiendo Las manos En donde no tiene Que meterlas Oye que está pasando Parece que ahora Si veamos como Está metiéndose Macabra Dice que pues Que está pasando Está pasando muchachón Ahora si Mi buen José Daniels El conteo Por parte de Rufián Que no le estaba contando La verdad Desconozco por qué Pero ya Les está diciendo Que se suba Al cuadrilátero Y tiburón Como siempre Con esa rudeza Con esa fuerza Llegando con todo Atacando Oye cuidado Con esos manotazos Esos manotazos Que le están pegando Tiburón Parece que quiere culminar Con esta lucha La persecución Que estamos viendo La corrida El público Y gritando Tiburón Tiburón Y el Luz Rafa Pero qué lucha Qué lucha De leyendas Este campeonato De leyendas Que está expuesto En esta medianoche Noche de la arena Guajara Recordar que estamos En un bendito lunes De lucha libre Usted puede comentar Y recordarles Que usted puede comentar En qué lugar De la República Americana Está acompañando Si está en el Cuchicuchi O si está en el Amor O si está Pues nada si menos Haciendo suciedad En el baño Haciendo un poco De todo compañero Pero oye cuidado Porque arriba Al cuadrilátero Vemos y ahí Claramente Por parte De Rufián de Oro Que le está diciendo Que no haga eso Que no se meta Con la frente De Ráfaga Vemos Ráfaga Ya bastante lastimado Derramando Ese líquido vital Quedando bastante cansado La verdad Que me quedó Sin palabras Compañero Ráfaga Que no le queda De otra Y Rayman Llegando ahí Cuidado Ese Rayman Está metiendo Las manos En donde no debe Ese Rayman Parece que se está Haciendo por chismoso Metiche Perdón Rayman Rayman Te respeto Pero te estás metiendo Pues en camisa No se van Ese Rayman No le importa No le importa nada No respeta Al señor Ráfaga Le da igual Y ve como Tiburón Ahora si Le está diciendo Rufián Que hay cuerdas Hay cuerdas Señores Y se tiene que respetar Y mientras tanto Vemos ahora si Como sigue culminando Culminando En esta lucha Vamos a ver Ahora si Referente Los rodimientos Que hemos visto Por parte de los hombres Que se están siendo Sanguinario Y Rayman El bala Claro El color es un hombre Muy sanguinario El hombre parece Que no le importa Lo que está sucediendo En esta lucha De campeonato Al señor Ráfaga Que ve nomás La bofetada Que le acaba de dar Lo deja ahí Bastante cansado En el esquinero Lo tiene Y ahí le da ese raquetazo Bajando al cuadrilátero La persecución Una vez más Está continuando Tiburón Se une a la fiesta Ahora si Va por él Lo está cazando Y ahora si Lo lleva con esos raquetazos Y mientras tanto Vemos ahora si Como A bola raquetazos Ahora si Que lo está llevando La persecución Por allá Rayman Se está metiendo Que a alguien le diga Al negociante El mismo traumado De Rayman Que no se meta En esta lucha El nuevo negociante Llegando con todo Raqueteando Al señor Ráfaga Y así Le está llegando Con esos raquetazos Con ese golpe Que ve Ráfaga está respondiendo No se queda atrás Le está demostrando Quién es el campeón De leyendas Y de verdad El campeón De leyendas Dándole con todo A lo tiburón Parece que se ensaña Con una silla Mientras tanto Le pega Una silla Al revés Al pobre tiburón Esperemos que no La había abierto Pues ahora si La alcancía Ahora si Y no la alcancía Traseando La alcancía De enfrente Y ve como ya Le estamos abriendo La frente El líquido El líquido vital Por parte De tiburón Ya lo estamos viendo El público Apoyando a tiburón La sureña porra Apoyando a tiburón Creo que sí Oye cuidado Porque Cuidado Porque Ráfaga Ya sabe Todas las cosas Malas Que ha hecho Ese Rayman Y Rayman Demostrando Con ese colmillo Lo acaba de hacer Con el colmillo Largo y retorcido Y así es Hay una Rayman Mientras tanto Recordar que Rayman Pues no es un santo Es un demonito Demonito muy bonito Es un Rayman Que le gusta Hacer maldades Señor Rayman Mientras tanto Pues que se puede hacer Rayman Luchador Prudo de rudos Luchador Oye cuidado Le está pidiendo tiempo Le está diciendo God time Por un instante Que es lo que está pasando Compañero Ahora si ve como ya Ráfaga Está respondiendo Bastante bien Ve como lo está llegando Con esos sillazos Sillazo tras sillazo Patada tras patada Golpe tras golpe Está Rayman Ahí dándole un poco de aire A Tiburón Oye cuidado Porque ya lo quiere Sepultar Ya lo quiere Asfixiar al mismo Tiburón Y mientras tanto Vemos ahora Así como el mismo Tiburón Parece que le está Dividiendo el público El apoyo Totalmente Y completamente Todo el apoyo Que existe en esta arena Guadalajara Vemos ahora Si como Pues el Ráfaga No tiene piedad Pues Rayman Pegándole por allá Con esa servilleta Al mismo Chambelán O al mismo Rufián Bueno es que se parece En Rufián Chambelán Se parece El Rufián Pues de centavo Pues que más de centavo Es Rufián De billete De feria Oye pero que dices Como que billete de feria Es decir Que claramente Creo que Rufián No está haciendo Claramente Donde está La hipócrita Donde está La árabe Donde está Mauricio Donde está Pues del El que se parece A Mauricio El clon El clon morenito La verdad que no sé Pero ve nomás Como Rayman Le está diciendo Que tiempo Le está pidiendo Un poco de tiempo What time What time Así lo estamos viendo Y oye cuidado Porque Tiburón Ya arriba Al cuadrilátero Para poder continuar Con esta lucha El reto Se encuentra lanzado Y ellos dos Ya bastante cansados En los raquetazos Que se están dando Cachetadas Un poco de todo Lo estamos viendo Y cuidado Una vez más Se están bajando Al cuadrilátero Se baja el cuadrilátero Viene Rufián Está listo ¡Cuidado! Vamos Lari inmediatamente Se lleva por allá A ambos oponentes Impresionante Ahora sí Como Rufián Se llevó a Rayman Y al Tiburón Cuidado Cuidado Porque no me lo esperaba Llegando con ese tope Entre segunda y tercera Mejor Daniels Ráfaga se encuentra Bastante cansado Después de lo que Acaba de suceder El conteo Número 7 Llegando casi a Mambo Ráfaga se está subiendo Una vez más Oye cuidado Cuidado porque Tiburón Al parecer No esperaba Que la respuesta Concreta por parte De Ráfaga Pero ¿Qué está pasando? Está amenazando Una vez más Con volar Y amenaza Con volar Una vez más Parece que Ráfaga El hombre Le encanta volar Y va a volar Va a volar Y que fue Red Bull Así lo estamos viendo Ráfaga llega con todo Está haciendo lo imposible Posible Para poder defender Ese campeonato El campeonato De leyendas Rayman le está pidiendo Go Time Un momento Por favor Acá abre Que llega con todo Sobre esta noche Ahora si Rufián Se está bajando Le está pidiendo Tiempo A los seconds Le está diciendo Que esto es Entre Oye cuidado Ese Rayman Ese Rayman Pegándole Ráfaga Y mientras tanto Vemos ahora Si como bien Ahora si Pegándole con todo Ya pongan en paz A Rayman Que le den un pan Para que se aplaque Rayman Porque Rayman Está siendo demasiado brusco Ahora si Creo que Rayman se ría A las espaldas De Macabre Porque Rayman Está metiendo mano En esta lucha Y así debe ser Vamos Rayman Vamos al negocio traumado Vamos dinastía de Linares Yo te apoyo Rayman Yo si te ando comprando Todo lo que quieras amigo Un Oxxo Un Oxxo también Quito la farmacia Y pongo un Oxxo Muy bien compañero Pero hay cuidado Porque Rayman Le está diciendo A Rufián Que no lo toque Que ni siquiera Que la apunte Con ese dedito El conteo Llegando a nueve Pasando el mambo Ahora si Vemos como Ráfaga Arriba al cuadrilátero Tiburón Le cuesta mucho trabajo Subirse Y ahora si Por parte de Ráfaga Tomando la ventaja Lo está tomando Para poder llevarlo Hacia el esquinero Cuidado porque se detiene Justo a tiempo Raquetazo Tiburón Tomando la ventaja Sobre esta noche Está posicionando Está posicionando Cuidado porque Lo estoy viendo No lo creo Tiburón en esta noche Está intentando volar Tiburón se está posicionando Ahí por el apoyo De Rayman Y llega Con la plancha cruzada Ahora si Tiburón haciendo su último intento Uno Dos Y se lo quita encima Y mientras tanto Vemos ahora si Que va a pasar Vemos ahora si Impresionante Los momentos instantáneos De esta noche Cuidado Pero parece que ahora si Pues esto va a acabar Va a acabar De bonita manera Uno Dos Nada Nada de nada Joss Daniels Al parecer Se tiene que esforzar más Para poder llevar Para poder llevarse la victoria Sobre esta noche Ahora si ve como lo está llevando Con ese tornequete Tercer brazo Al estilo de Tirabuzón Lo está sometiendo Ese rufián Le está preguntando Si se rinde o no se rinde Que si se rinde o no se rinde Ahora si lo tiene Con espaldas planas Uno Dos Y nada Ahora si Vemos como Rayman Estaba intentando Ingresar al cuadrilátero Al parecer En esta noche Estamos viendo Como ellos dos Se están Pegando con todo Rafa Que ya quiere culminar Con tiburón En esta noche Y mientras tanto Rafa Al hombre Ahora si las tiene Todas Y real bala Para acabar Con esta lucha Macabre Mientras tanto Macabre Le dice yo te ayudo Pero mientras tanto Ah caray Pero dice Macabre Ay oye Se acaba de equivocar Que paso ahí Compañero Al parecer tiburón Estaba esperando La oportunidad Y así En este momento Oportuno para tiburón Inicia el conteo Uno Dos Y nada Porque ve nomás Quien le está jalando Los pies Macabre Le está jalando Los pies Ellos se encuentran Totalmente solo Los rufián discutiendo Con macabre Ahora si atención Porque le da Tremendo Foul Esto puede acabar Y real bala Puede acabar Mientras tanto Vemos que El tiburón Puede ser Nuevo campeón Uno Dos Y tres Nuevo campeón Campeón No campeón No campeón Lo estamos viendo Será que el tiburón Se ha convertido En campeón De leyendas De la arena Guadalajara Y real bala No lo puedo creer No lo puedo creer Foul 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 Compañero Lo estamos viendo Al parecer Rufián No se dio cuenta Rufián No se enteró Que fue foul El público No sabe El público Sabe Mejor dicho Pero Rufián No se dio cuenta Que es lo que está pasando Aquí compañero Rayman El hombre De la dinastía Linares El nuevo negociante Llegando Apoyando a tiburón Mientras por otro lado Estamos viendo Como Ráfaga Se encuentra Bastante lastimado Iré incluso Un poco triste Y macabre El second Le está Dando el apoyo Escuchamos algunas palabras Por parte de Rayman Por parte de estos hombres Al parecer En esta noche Esta lucha de leyendas Tenemos Al nuevo campeón Y como la tienes Oca Y como la tienes El cinturón El cinturón Lo va a durar De aquí a lunes Muy bien ¡Bien netico! ¡T Dieser Polyn! ¡T I T I T I T I I T I! ¡T I T I T I T I T! ¡De morar! ¡De morar! ¡De morar! ¡De morar! ¡De morar! ¡Está bien! Me da miedo que me hayas ganado, güey. Pero me hayas ganado tú solo, güey. Con este pendejo. Quiero... Para comenzarlo... Cabellera contra cabellera, güey. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Ya! 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 ¿Pero si no haces eco? Yo soy un oficial cabrón. ¡Para que me crezca! Yo soy el oficial, cabrón. Así que no me voy a... ¡Las de morar! 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 ¡Las de morando! ¡Las de morar! ¡Aquí te vas a ganar cabrón! Saca de seco del gallo puto para que veas ¡Aquí te vas a ganar cabrón! ¡Qué quieres! ¡Michis patas de todo el gallo! ¡Tú lo saben! ¡Los ganan! ¡Muy bonitas perros! ¡Ay si cabrón! ¡Los ganan muchas ricas cabrón! ¡Pues todo madre mío! ¡Todo sin ser nacimiento! ¡Cabeza chéptica cabrón! ¡No! ¡Muy bien cabrón! ¡Cabeza chéptica cabrón! ¡Muy bien cabrón! ¡Muy bien cabrón! ¡Muy bien cabrón! ¡Muy bien cabrón! ¡Mira charrico Pemex! ¡Mira charrico! ¿Vas a apostar o no pinche tiburón? ¡El que pierda duerme en el fuego en el asilo cabrón! ¡Mira charrico! ¡Mira charrico! ¡Mira charrico! ¡Mira charrico! ¡No me importa porque ya no traigo más gran pendejo! ¡Ya soy entre! ¡Aceptan las cabañeras cabrón! ¡Me la traigo el gallo! ¡Tómate lo mejor cabrón! ¡Los traes tiburón! ¡Los ganan muchos salimos! a la nación no no te dije lo que quiera hoy va a llegar a nacirlos siendo campeón cabrón, cállate una lucha a nacirlos no, chico, no, chico ya llevan a nacirlos, bajame la lucha a nacirlos la lucha a nacirlos gracias, estimado público mis amas y amas les quiero un saludo la lucha a nacirlos la lucha a nacirlos la lucha a nacirlos la lucha a nacirlos los invito su amigo al asadero a un costado de la arena GDL a probar todo con especias el lucha a la lucha los invito su amigo la lucha a nacirlos buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el misa a las personas que les guste todo lo bueno bueno, el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vengan a probarlo me agarraron venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena GDL disfrútala ahhh hola que tal guayumanía quiero invitarte al asadero donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el lonche gallo que son mis consentidos y pues que te puedo decir no tiene gire donde estamos un costado de la arena GDL todos los campeones todos los gladiadores probamos tortas gallos Kikiri que haga recuerda aparte infinidad tacos de asada alitas de lunes a sábado que más quieres ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer Kikiri que haga